Bueno, tengo en mis manos el libro Las batallas económicas del kirchnerismo Aquí lo ven, no sé a quién se lo muestra Se lo muestra aquí a Fabi A ver, ahí está Batallas económicas del kirchnerismo, su autor es Carlos Burguenio Y con él vamos a dialogar inmediatamente Porque está en nuestra unidad móvil de exteriores Carlos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola amiga, muy bien Gracias por venir acá A mi segundo hogar A tu segundo hogar, donde pasás muchas horas por cierto Claro que sí Bueno, muchas horas y mucho trabajo Te ha demandado este libro Del que sé que estás muy contento y muy orgulloso Lo mismo digo porque la verdad que leerlo Es un placer porque tiene mucho dato Mucha investigación Contanos un poco por qué lo de batallas Que está contado un poco en el libro por supuesto Pero para quienes no lo conocen ¿Por qué vos elegís la palabra batallas? Bueno, gracias primero Por esta oportunidad Y sobre el trabajo que me costó Me costó el trabajo El manejo de estos 12 años Bueno, eso es el trabajo que me costó Ser el cronista Después volcarlo en un libro Escribir para nosotros Vos sabés bien, vos sos periodista Yo también escribí, es un placer El trabajo fue antes El trabajo fue recopilar Acordarse de todo lo que estuvo pasando Las anécdotas que es lo más jugoso O de lo más jugoso que deja el kirchnerismo Y bueno, lo volcamos en un libro Que es siempre para los que nos gusta mucho El periodismo gráfico El momento más importante De nuestra tarea Cuando editás un libro que cuenta algo Claro Carlos, vos decías recién las anécdotas Que son de lo más jugoso que deja el kirchnerismo Pero digo, son las anécdotas Pero además los personajes Que acarrean esas anécdotas Muchos de los cuales Han pasado dejando Te diría casi una especie de tendal Después de su paso Por el gobierno Sobre todo en materia De algunos puntos económicos en particular ¿No? Pero no me quedo Antes ¿Por qué batallas? ¿Por qué batallas? El nombre batalla Porque la política económica fue concebida Desde el primer momento Por Néstor Kirchner Y después por Cristina Fernández de Kirchner Como una batalla Como un combate Entre buenos y malos Los buenos son el gobierno Los malos van cambiando Y en algún momento Pueden ser los mercados internacionales En otro momento Los acreedores internacionales El campo Los empresarios argentinos Hasta los sindicatos Pueden terminar siendo malos O los argentinos Que compran dólares Pero siempre es entendido Como una batalla Entre buenos contra malos Y cuando es una batalla Alguien tiene que vencer Y el que tiene que vencer Es el bueno Y el vencido Tiene que ser Absolutamente vencido Y si se va a negociar Se va a negociar Después de esa victoria Que se busca Que se espera Y el gobierno tuvo El kirchnerismo tuvo Batallas Que ganó Y que perdió Claro Hay algunas que ganó Como el desendeudamiento O la renacionalización De YPF Sí O la La reestatización De aerolíneas argentinas O hay otras que perdió Como la batalla Con el campo Y fundamentalmente La batalla Contra la inflación Y contra el dólar Claro Y estas son un poco Las batallas Que contamos en el libro Claro Qué repaso Porque yo te escucho Contar Que son obviamente Los capítulos del libro Y uno va pensando En cada una de las cosas Que pasaron En estos 12 años En esa materia Y es impresionante Por lo que hemos atravesado En materia económica Y por supuesto Con esta particularidad Que vos mencionabas De las batallas Quiero que nos metamos Un poquito también En los personajes Pienso Como emblema En Guillermo Moreno Pero no es solamente Guillermo Moreno De los personajes Que deja el kirchnerismo En este sentido Pero cuando escribía el libro Iba escribiendo Capítulo Tras capítulo De hecho Vos participaste En alguno De los debates Mientras yo lo iba Pensando el libro Y siempre recurríamos En muchos temas A Moreno Porque cuando contábamos Por ejemplo Lo del INDEC Bueno y Moreno En el INDEC Etcétera Etcétera Cuando hablábamos Del dólar Y Moreno Con el dólar Y en un momento Se me ocurrió Bueno y por qué No le dedicamos Un capítulo Específicamente A Moreno Contando cosas Contando cómo Moreno Primero entra En la primera plana O en la primer Nivel de importancia En el manejo De la política Económica Del kirchnerismo Y después Las tareas Que le van dando Y contar Capítulos Si querés Bizarros De la política Económica Del kirchnerismo Que lo tuvieron A Moreno Como protagonista Como por ejemplo El inolvidable Viaje a Angola Claro Con lo que fue Ese vuelo En un avión Fletado De aerolíneas Argentina Donde se mezclaban Algunos de los empresarios Más importantes Del país De Arcor De Asindar Con el que maneja La salada O con uno Que tiene prostíbulos Y además Fabrica medias Todos adentro Del mismo avión A venderle a Angola Antes de este viaje Angola Se le vendía Por 800 millones De dólares Y hoy se le vende Por 100 Con lo cual El resultado Está a la vista Y otro capítulo De la historia De Moreno Es cuando Si se acuerdan Los televidentes Cuando Moreno Lanzó la Supercar Con la cual Creía Moreno Que iba a eliminar Todas las tarjetas De crédito Del país Iba a haber Una sola Para comprar En supermercados Y que con eso Iba a combatir Los precios Y a vencer La inflación Y las Supercar Se terminan vendiendo En los portales De remates Como objeto De culto Para guardar Para guardar De recuerdo Es muy impresionante Escuchar Por lo menos Estas dos pastillitas De parte De lo que está En el libro Y pensar Que fueron realidades Que ocurrieron En estos 12 años De kirchnerismo Yo te escuchaba Recién decir Que algunas De las batallas Ganadas Tienen que ver Con el desendeudamiento El hecho De la posibilidad De que YPF Vuelva a ser Nacionalizada El hecho También De algunas Otras cuestiones Que están relacionadas Con esta posibilidad De plantearnos En un escenario Bastante más amable En esos términos Pensaba Si esto lo paramos Paralelo A lo que está Sucediendo ahora En materia económica En términos De la falta De reservas De cómo se maneja El dólar De qué Escenarios Se van dando De acuerdo a Cuando un candidato O el otro candidato Del ballotage Para ser presidente Se ponen arriba O abajo En el escenario De las encuestas Etcétera Digo ¿Cuál es el escenario Concreto Con el que se va a encontrar El próximo gobierno No importa cuál sea En estos términos Analizando cada una De estas variables Las buenas Y las malas Bueno El kirchnerismo Empezó muy bien ¿No? Con Y lo contamos En el libro Con La batalla Más épica De todas Que es la Del desendeudamiento Enfrentarse Al Fondo Monetario Internacional Con un padrino Que fue George Bush ¿No? Contamos esa anécdota De Kirchner Con Bush Que es definitoria Después para el kirchnerismo Y la verdad Y la verdad Que la versión Con la que termina El kirchnerismo Es la peor ¿No? Termina Un kirchnerismo Con reservas Absolutamente Agotadas Al límite Con una Semirecesión Económica Con tres años Donde la economía Casi no crece Con un poder político Que se está perdiendo Y la imagen Corremos el riesgo De que nos quede Una imagen Así Distorsionada De lo que fue El kirchnerismo En materia económica En estos 12 años ¿No? Porque la Argentina De hoy No es Ni por asomo La misma Que hace 12 años Precisamente Por la forma En que el kirchnerismo Manejó La política económica Con sus éxitos Y sus fracasos Hoy la Argentina No es la misma Que la del 2003 Y mucho menos Que la del 2001 Y se termina Desdibujando ¿No? Lo bueno Que hizo el kirchnerismo Vos lo mencionabas YPF Las AFJP Aerolíneas Argentinas Fundamentalmente El desendeudamiento Todas cuestiones Realmente importantes Realmente importantes Ahora Se termina Desdibujando Cuando todos los Todos los días Y vos sos testigo Conmigo Terminamos hablando De cuánto cerró el Blue Claro Cuánto son las reservas Y Si formosa Miente o no Con el índice de pobreza Y la verdad Que el kirchnerismo Fue mucho más que eso Fue algo mucho más importante Que eso Y bueno Nosotros hicimos un aporte Tipocrónica Contando cosas buenas Cosas malas Después vendrá la tarea De los historiadores Y De los analistas Para ver realmente Cuál fue El rol Y el lugar Del kirchnerismo En la historia argentina En la historia De la democracia moderna De la Argentina Del 83 Para acá Pero lo que sí es cierto Lo que sí No vamos a poder negar Es que fue El gobierno El kirchnerismo El periodo Del 83 Hacia hoy Más importante Más trascendente Con mayores consecuencias Sobre la economía Por lo menos Desde Alfonsín Hasta hoy Claro Bueno Que no es poca cosa Por cierto En el escenario Actual Venimos todos los días Hablando de economía Y en algún momento Durante la campaña Parecía Cuando se iniciaba Un poco la campaña Allí por marzo Abril de este año Que la economía No se iba a meter O no iba a meter la cola De una manera tan contundente Finalmente Las cuestiones económicas Terminan definiendo Las peleas Te diría Más exacerbadas Entre los candidatos A la hora de Cómo se van a plantear Frente a los fondos buitres Qué va a pasar Si fulano o mengano Votó a favor O en contra De la estatización De YPF o no Digo Esto ha entrado En el escenario De una manera fuertísima Y por supuesto La gente siempre está pendiente De las cuestiones económicas ¿Cómo crees Que se parará Digo El próximo gobierno De cara Por ejemplo Al tema del tipo de cambio Que es una cuestión De la que hablamos Todos los días Bueno a ver En el tipo de cambio Los dos Están mintiendo Los dos Scioli y Macri No le están contando A la gente La verdad De las cosas La verdad De lo que va a pasar Si gana uno o otro En el caso de Macri Es imposible Que levante el cepo Al otro día El 11 de diciembre Imposible Tampoco Lo va a levantar El 14 El 15 El 16 Con lo cual Ahí No está contando La verdad Salvo que quiera Que todo huele Por el aire Porque la verdad Que con el nivel De reserva Levantar el cepo De un día Para el otro Es una masacre Y no es empezar Con el pie izquierdo Es enterrarse Hasta el cuello Claro Con lo cual Descartemos eso Y por otro lado Por el lado De Scioli Descartemos que para enero Pueda tener un dólar A 10,50 Salvo que quiera Quedarse absolutamente Sin reservas La verdad Está Que tanto uno Como otro Van a empezar A salir De la actual Situación Cambiaria Del dólar Del cepo Del dólar blue Del retraso cambiario De una manera Gradual Los dos Lo van a hacer De manera similar La diferencia Va a ser Uno va a ser Un gradualismo Más rápido Y el otro Un poco más lento Pero lo que hay que esperar Es para decirlo De una manera Directa Liza Llana Esta es la devaluación Más cantada De la historia Reciente de la Argentina Más esperable Claro que sí Vos recién mencionabas El tema De la discusión Que se da Acerca de Si se mide Bien o mal La pobreza La presidenta En algún momento Habló en un foro Internacional De que la Argentina Tenía un 5% De pobreza Y todos sabemos Que por lo menos Desde el año 2013 No se mide La pobreza En la Argentina Sobre ese tema Y sobre el INDEC En general Digo Va a haber que hacer Una reforma En profundidad Desde abajo Bueno Lo que va a haber Gane quien gane Es una refundación Del INDEC Los dos Dicen lo mismo Y los dos casi Tienen un plan Muy muy similar Con el INDEC Que prácticamente Es descabezar La conducción actual Llamar a los técnicos Que estaban antes O volver a trabajar Con los técnicos Que antes tenían Responsabilidades Pero no se fueron Del INDEC Y convertir Al INDEC En un instituto Creíble Hoy es Absolutamente Fuera De cualquier tipo De consideración Seria Lo que el INDEC Marca Vos fijate El último dato El de desempleo 5,8% Y la verdad Todos creemos O por lo menos Personalmente Y muchos colegas Realmente creemos Que este gobierno Hizo bajar La desocupación Que hoy hay Un desempleo Mucho menor Que el del 2001 El del 2003 Etcétera Y que probablemente No hay que creer Creer en el resto Claro O cuando se dice Que en el gran resistencia Es 1,8% Es 1,8% El desempleo O sea Es simplemente Es una burla Decir que En Formosa Hay menos desempleo Que en Suecia O que El desempleo En Formosa Es marginal Con respecto Al desempleo Que hay En Dinamarca Porque directamente Eso es una mentira No es así En la última medición De hace dos años Del 2013 De la pobreza O la indigencia De la pobreza Daba que en Formosa La indigencia Era de menos del 2% Y la pobreza Menos del 5% Cualquiera que haya ido Al noroeste argentino Sabe que la situación Es realmente difícil Con respecto A la pobreza Y como dijo Un amigo Periodista Que está Bastante más cerca Que yo Por lo menos Ideológicamente Del gobierno Alfredo Zayat Por eso Tomo una frase De él En el tema Del INDEC Y la medición De la pobreza Y el desempleo El gobierno Se pegó Un tiro en el pie Del que no pudo salir En todos estos años Y así va a entregar El gobierno Cristina Con un INDEC Absolutamente Descreíble Descreído Sin que nadie Se lo tome En serio Pese a que Por ejemplo Hoy el IPCNU La medición De la inflación Dio este mes 1,1% Y la del Congreso 1,8% O sea No hay tanta Diferencia Es verdad Es real Pero sin embargo No le crees nada 1,1% Y deben estar mintiendo Debe ser el 3% Ahora En ese caso En ese sentido Haciendo un poco De análisis político Conjuntamente Con el económico Carlos ¿No crees que tiene que ver Con esta suerte De forma caprichosa De gobernar Hacia adelante Y no reconocer Que a lo mejor Uno cometió Una equivocación Un error O lo que fuere Y por ese No reconocimiento Del error Seguir para adelante Como si nada hubiera ocurrido Y después que todo Se desbarranque No crees que tiene que ver Con eso También ha ocurrido En otros aspectos Pensaba en la 125 Como un paradigma Bueno Ese es el ejemplo Más claro De lo que decís La 125 Nunca reconocer Que las retenciones Móviles Fueron un error Entonces Llevaron la pelea A los cortes De ruta Al interior De la Argentina A una parálisis En la producción Para no reconocer Un error O para no sentarse A negociar Pero hay algo peor En el tema del campo Que bueno Lo contamos en el libro Que es Nunca más Hubo diálogo Entre el campo Y el gobierno Es verdad Fue tanta la bronca Fue tanta La humillación Que sintió El kirchnerismo Que nunca más Se llamó Al campo A negociar Con esta salvedad El campo Es el principal sector Que le aporta dólares A la Argentina Con las exportaciones Y no tener diálogo Con tu principal Socio comercial Con tu principal Contribución de divisas Es un error político Pero nada más Casi un acto De inconsciencia Y bueno Es lo que voy a decir La salida Siempre es para adelante No reconocer un error Y salir hacia adelante Y salir con un esquema Superador A veces lo consiguieron A veces no En el campo Es un ejemplo En el INDEC Es otro ejemplo Y con el dólar Y el cepo Es otro ejemplo Al día de hoy El kirchnerismo Se va a ir del gobierno Sin reconocer Que hubo un cepo Es verdad Hasta hace poquito La presidenta Estaba twittando eso Que no había cepo Claro Lorena Sí en eso Me quedé pensando En el no reconocimiento Del cepo Y también en todas las cuestiones Que se vendrán Incluso te diría Después del 22 El próximo lunes Con el tema Del dólar ahorro Si va a haber La posibilidad O no De seguir comprando ¿Cómo se va a dar esto En función de la falta Que hay en el Banco Central De reservas O por lo menos Cómo han caído Y qué va a pasar Con toda esta historia Digo Cómo se va a manejar Esta cuestión Además pensando también En cosas que tienen Que por lo menos Son muy puntuales Para los argentinos Que es Vienen las vacaciones La gente que piensa En viajar al exterior Ya hay ciertas restricciones Para las agencias de viaje ¿Cómo pensás Que va a ser Esta transición De pocos días Hasta el 10 de diciembre? Bueno, las cuotas Para los viajes Al exterior Ya están acabándose Son algunos paquetes Que todavía quedan Pero esta restricción Que impuso El Banco Central Para las impunciones Que primero fue De 150.000 A 75.000 Y ahora volvió A bajar El lunes pasado De 75.000 A 50.000 Pulverizaron Estas ofertas Quedan algunas Pero son las menos Esa Esa fiesta subsidiada Que tuvimos De 24 cuotas Al exterior Para irse a Europa Con cuotas De 500 pesos Ya nos desaparecieron No existe más No, ya casi Casi está En vía de extinción Ahora El dólar ahorro Y no sé Qué va a pasar Pero todo indicaría Que Podría No es información La que estoy dando Pero Que Pasadas las elecciones Y pasado El intento De no terminar De enojar A la clase media Probablemente Se restrinja El dólar ahorro Porque la verdad La verdad Es que Los dólares Que se están perdiendo Con el dólar ahorro Son muchos Claro Hoy por ejemplo El banco central Perdió 70 millones De dólares Y no fue un mal día Hay días Donde perdió 150 Por estos mecanismos Sí, sí Porque además Muchas Operaciones De dólar ahorro Son Venderle dólar ahorro A la clase media Y que la clase media Después la vaya a vender En una cueva Esos dólares Y se hagan unos mangos Sí, sí Es especulación pura Pura especulación Y la verdad Que no está El banco central Para eso Claro Ni siquiera está Para pelearse Con la clase media Para ver cuántos dólares Te vendo Y cuántos no El banco central Tiene que estar Para otras cosas Pero La situación De las reservas Es tal Y en el medio Una elección Cruzado Con un atraso cambiario Claro Que bueno Esto ya no lo puede De ganar nadie Digo El banco central Tampoco está Para vender dólar futuro Y sobre eso Me gustaría preguntarte Porque hoy Con la decisión De Bonadio Bueno, el allanamiento Fue en el día de ayer Pero con esta decisión De Bonadio De avanzar sobre El estado de situación Procesal Del titular De Banoli Del titular De Banco Central De la República Argentina Digo, acá también Se arma Como toda una cuestión Que pone a la justicia De por medio Digo, en ese punto ¿Qué va a pasar? Porque Banoli Puede subsistir A pesar de tener mandato Hasta más allá Del nuevo gobierno En un banco central Cuestionado por estas cosas Pero además Donde el futuro presidente Creo que cualquiera De los dos No sé si está muy de acuerdo En que siga Bueno, a ver Son muchas cosas Vinculadas a Banoli A ver, primero Lo del dólar futuro Sinceramente Yo no veo delito Bien El banco central El banco central Hizo una operación De vender dólares A futuro A un precio Que obviamente El mercado consideró bajo Y fue y compró ¿No? Y la verdad que El listado de los que compraron Es público Se puede ir y saber No porque el banco central No porque el banco central Sea bueno Porque te lo publica Sino porque por ley Es público Claro Lo que hacen Esa operación Vendió a 10,60 para diciembre En un intento Por demostrar Que la idea Del banco central Es que el dólar No se escape Y que va a tener Un precio parecido Al de hoy Ahora Esa operación Es absolutamente Normal En el mundo financiero Internacional Sí Por ejemplo A futuro En diferentes países Del mundo Inclusive en la Argentina Podés comprar Soja Petróleo Naranjas O sea Comodities Cobre Etcétera Y vos Lo que apostás Es al precio Que ese bien Que ese commodity Va a tener En un momento Del tiempo determinado Si lo que vos El precio que vos Apostaste Es superior Ganaste plata Si es inferior Perdiste Pero lo que te llevas Son En el caso de la Argentina Pesos No te llevas los dólares Ahora Que la política cambiaria Del gobierno Es mala Tirando un desastre Que realmente Hay problemas serios De reservas Etcétera No implica Que una operación Hacia futuro Sea un delito Formará parte De una mala Política cambiaria Pero yo no veo Por lo menos Hasta ahora Delito Y por lo que sé Por lo que preguntamos No es que Bonadio Está investigando Que alguna empresa Tenía información Privilegiada Hizo algún tipo De operación Porque le avisaron Desde el central ¿No? Si creo Si creo Y consultando Con colegas Y funcionarios Es que Puede haber Un intento Del lado Del macrismo De tirarle a Banoli Un juicio por la cabeza Para que se vaya Ajá Claro Como que la intencionalidad Viene por otro lado Digamos Independientemente De que acá Haya habido Un delito Que vos decías No veo que exista Bien Bien Claro Con lo cual Ahora si esto es así Si esto es así Estaríamos en un problema Porque sería una práctica De la hoy oposición De la que siempre Criticó Del kirchnerismo Usar la justicia Para cuestiones políticas Exactamente Pero acá podemos Criticar Y de hecho Lo criticamos De hecho La estuvimos criticando En esta entrevista La política cambiaria Del gobierno Exacto El CEPO El dólar Etcétera Etcétera Pero personalmente Yo no veo delito En vender dólar a futuro A un precio Que por otro lado Scioli dice Que lo va a tener A 10 pesos Hasta enero Claro Con lo cual Habría ahí Tendría cierta lógica Una coincidencia Por lo menos Numérica Carlos Muchas gracias Por todas las precisiones Recomendamos Las batallas económicas Del kirchnerismo Aquí está El libro De mi querido amigo Y socio Carlos Burgueño Gracias por ser Siempre tan claro Para explicar cosas Que a veces Algunos nos cuestan Un poco más Y un placer Dialogar como siempre No Gracias a ustedes Por venir acá Venirse hasta acá Desde La Plata Y bueno Para en cualquier momento Que quieran Aquí estamos Gracias Un gran abrazo Nos vemos aquí